A mí me enseñaron que lo importante no es jugar, sino destrozar al contrario. Ah, no, 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 mira, lo importante no es jugar, sino participar. Bueno, pues si ganas tampoco pasa nada, ¿no? Pero qué bueno también lo de participar. La puñeta es que después de pegarte una pecha a correr y de tanto entrenamiento y demás, que llegues y que estés una centésima por detrás del segundo y tres centésimas por detrás del primero y que te bajen un poquitín del pedestal, del primero. La verdad que qué mosqueo, ¿no? Tendrían que darle más que laureles. Que por cierto, que dicen que lo de laurel viene de que Julio César pues era calvo y tenía que tener algo tapándole un poco la cocorota. No sé si será verdad o no. Pero bueno, como historia, pues sirve.